Este miércoles, tras la convocatoria realizada desde la Federación de Municipios y Provincias, la FEMP, la Plaza del Ayuntamiento de Marchena ha acogido la celebración de un acto de solidaridad con el pueblo ucraniano, consistente en una concentración silenciosa de cinco minutos, a la que han asistido representantes políticos de diferentes grupos y ciudadanos anónimos que han querido así trasladar su apoyo y afecto a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania. Por otro lado, según se ha informado desde Ciudadanos Marchena, este partido ha impulsado una declaración institucional a la que se han unido gustosamente el resto de partidos de la corporación, firmándola todos de manera conjunta. Dicha declaración dice lo siguiente. Los grupos municipales PSOE, PP, Ciudadanos y 100% Andaluces manifiestan su más absoluto rechazo a los ataques de Rusia contra Ucrania y su apoyo al pueblo ucraniano, y se suma al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres de Oliveira, exigiendo el cese inmediato de las hostilidades y la retirada de las tropas, así como el aumento de los esfuerzos diplomáticos para lograr la resolución duradera del conflicto. Hoy, más que nunca, urge recordar que la diplomacia y el diálogo son la única vía de resolución de conflictos en estricto cumplimiento del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, instamos a la Unión Europea, al Estado Español y a la Junta de Andalucía a facilitar la acogida de las personas que escapan de conflictos armados y situaciones de guerra, recordando la obligación que todos los gobiernos tienen hacia los refugiados de todo el mundo que huyen de la persecución y la guerra, en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Gracias. Gracias. Gracias.